El 17 contra el 58 El 67 con el 49 El 47 con el 23 28 con el 33 84 con el 72 16 con el 83 43 con el 24 68 con el 62 86 con el 40 51 con el 18 14 con el 71 15 con el 22 73 con el 81 32 con el 57 76 con el 11 El 2 con el 13 34 con el 8 26 con el 8 26 con el 8 26 con el 8 77 con el 8 77 con el 9 44 con el 8 44 con el 8 44 con el 9 45 con el 8 45 con el 8 45 con el 9 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 48 con el 9 48 con el 9 45 con el 9 45 con el 9 Ya decimos salió 63, 66 6, 21 91, 64 60, 42 20, 96 37, 41 La plaza abarrotada, ¿eh? 31, 52 52 92 Alfonso de Cayosa 52 27, 31 37, 31 32 27 63 38 35, ¿eh? 92 91, 46 90, 19 74, 10 Ambiente total de petanca 75 1 10 ¡Feliz año, ¿veis? ¡Feliz año, ¿veis? ¡Ojo con el Villa, eh! ¡Ojo con el Villa, eh! ¡Se te va de las manos el Villa, eh! ¡Ojo! ¡Feliz año, eh! No ¿Qué dices? Estamos Estamos en el 2023 Que va a ser un escándalo este año ¡Ojo! O sea Y el 21 Para mí Viva el 21 El mejor Y este 2023 Lo he esperado a Puerta Galluela De rodillas Lo esperé De rodillas Sin capa a Puerta Galluela Esperé el 2023 Va a ser un escándalo ¡Muy bien! ¡Feliz año! ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a grabar alguna partidita.